Bien, estamos de regreso y muy gustoso de recibir en línea telefónica a la precandidata a la presidencia de la república Xochitl Galvez. Ruiz, usted sabe que ella va por un frente amplio, integrado por varios partidos políticos a nivel nacional, PRI, PAN, PRD, y que obviamente le permite entrar a una competencia interesante en nuestro país, sui generis, entre mujeres, esta competencia a reserva de lo que resuelva Movimiento Ciudadano en los próximos meses. Xochitl Galvez, gusto en saludarte, muy buenos días. Teodoro, buenos días, qué gusto saludarte todavía por aquí saliendo de Cuautla. Rumbo a Puebla, dos días interesantes aquí en Morelos, y a seguir trabajando, ahora pues me toca Puebla. Fíjate que seguramente tú no lo recuerdas por la cantidad de ocasiones que viajaste con el presidente Vicente Fox, pero en una ocasión con el director de la revista Chilango, fui invitado, volamos desde Los Pinos a la Sierra de Veracruz. Recuerdo que el presidente iba muy enfermo de gripe, allí iba la señora Marta, ibas tú, le diste una receta, muy a tu estilo. Y ese día conocí a una Xochitl que me sorprendía la amistad, la cercanía que tenía con el primer mandatario de la nación. Bueno, eso te permitió Xochitl conocer las mieles del poder y también de la oportunidad de servir. Desde esa perspectiva, ¿qué buscas? Pues justo yo llegué al gabinete de Vicente Fox, posicionadores de talento. Yo no estaba en la política. Me costó trabajo tomar la decisión de alejarme de mi empresa. Yo había sido empresaria del año en dos ocasiones seguidas, 94, 95. Tenía una fundación, de hecho, trabajaba ahí en Cuauhtepec, en Morelos, Cuentepec, en Cuentepec, Morelos, con la fundación Porvenir. Teníamos un proyecto de elaboración de títeres y además de llevar una papilla nutricional a los niños indígenas. Yo estaba aquí en Morelos y trabajaba en 10 estados y pues yo estaba contenta. Había sido mamá de Juan Pablo, mi esposo, un hombre, la verdad, extraordinario. Y decía yo, entrar a la política es meterte al desprestigio, meterte a que nunca la gente está contenta. Pero te puedo decir que hicimos un gran trabajo, electrificar a dos millones de personas, llevar agua potable a cientos de miles de personas, construir 10 universidades interculturales, bilingües, construir carreteras, la de aquí de Tlapa, Markely, hacia la montaña de Guerrero, que pues era una zona totalmente marginada, no había hospital en Tlapa, morían muchas mujeres de parto. Fue un gran trabajo y con Fox yo lo único que busqué fue que el poder sirviera para cambiarle la vida a las personas. Que el poder no es para que tú vengas ni a farolear, ni a volverte prepotente, sino cómo haces uso de ese poder que te dan para hacer cosas. Y yo lo hice y lo hice muy bien. Me fui muy contenta del gobierno federal. Terminé en 2006. Regresé a mi empresa como ingeniera, feliz de la vida. Y 2010 competí por Hidalgo, me quedé muy cerca de ser gobernadora de Hidalgo. Y luego fui alcaldesa, también ahí pude hacer cosas importantes por mi comunidad. Sacar la basura, iluminar las calles, impulsar la certificación de mujeres. Y luego como senadora, pues haber sacado la ley que le permite a las trabajadoras del hogar tener seguridad social o el reconocimiento de los derechos del pueblo afromexicano, para mí son cosas importantes. Y ahora, pues, precandidata a la presidencia de la República, nunca me lo imaginé. Desde mi perspectiva, Xochitl, te catapulta el discurso de odio. Te fortalece los señalamientos en contra de tu persona y de tus antecedentes. ¿Cuál sería el discurso? ¿Cuál sería el trato hacia tus opositores desde la presidencia de la República? Primero, de no más división. A diferencia de lo que está pasando hoy con el presidente de la República, que no logra consensar con la oposición nombres de ministras imparciales, o sea, él manda una terna de personas totalmente afines a su proyecto, y cuando en la corte tú tienes que mandar gente que defiende la Constitución, hoy el presidente dice que no hubo consenso con la oposición. No, yo sí dialogaría con la oposición, por supuesto, jamás el presidente dialogó con nosotros, nunca, en los cinco años que yo estuve como senadora, y al contrario, siempre era denostarnos. Ahí empieza mi diferendo con el presidente, porque él dice que yo voy a quitar los programas sociales. O sea, ¿por qué dice eso? Yo lo que dije en Guadalajara era que a los jóvenes, además de un programa social, había que darles certificación en competencias laborales, había que darles enseñanza de habilidades digitales, robótica, inteligencia artificial, enseñarles código, un idioma, que les permita a los jóvenes que tienen 12 meses de beca, cuando terminen la beca, tener esto que les permita realmente conseguir un mejor trabajo. A mí me pasó como estudiante de ingeniería, tres semestres de beca me pasaron de ganar dos mil quinientos pesos de telefonista antes de tomar la beca, tres semestres después conseguí un empleo, donde me empezaron a pagar cerca de cincuenta mil pesos. Fue una locura. Yo jamás me imaginé, y fue la educación lo que hizo que yo me transformara. Y eso era lo que yo le planteaba al presidente de la República que hiciéramos con los jóvenes. Y ahí empezó el diferendo, y pues no me dejó entrar a Palacio Nacional para aclararle esto que te estoy diciendo, lo que sí dije, y bueno, pues me llevo a hacer propuesta como precandidata. Oye, fíjate que ahora que retomas este asunto, hago un paréntesis en lo que te iba yo a preguntar. Yo recuerdo que en aquel entonces se llevaron los pizarrones electrónicos a las comunidades indígenas. El presidente de la República anunciaba, por lo menos, que les aportaran una tableta electrónica a los muchachos, y fue motivo de grandes críticas. Hoy la tecnología lo permite, Xochitri, la educación en tiempos de pandemia nos hizo avanzar a marchas forzadas. ¿Qué verías tú en las próximas generaciones mexicanas? Pues justo eso que acabas de decir. Claudicar es el proyecto de enfrente, doblarse, rendirse, aceptar que te vas a quedar en la pobreza, que esta crítica al que emprende, al que aspira, es tremenda. Y lo mío es innovar, es aspirar, es luchar, es esforzarte. Estoy convencida que con satélites de banda baja puedes llevar internet al punto que quieras de este país, al que quieras, al más apartado. Con una tableta, internet, puedes dar educación a distancia, puedes enseñar un idioma, puedes dar medicina, telemedicina, diagnosticar a través de la consulta a personas que nunca en su vida tendrían acceso a un especialista, puedes trabajar a distancia, un chavo que aprenda inglés y que sepa código, puede trabajar en una empresa en la India, punto, así de sencillo, a distancia. Entonces, yo soy tecnóloga, esa es mi expertis. Por cierto, hoy voy a presentar mi vocería en inteligencia artificial, oficial. Va a ser la primera vez en la historia que una candidata tenga su propia vocería en inteligencia artificial. Anoche redacté lo que quería y se desarrolló con el programa de inteligencia artificial y hoy sale la vocera Xochitl, porque habrá días que no me dé tiempo de grabar un video y mi personaje lo va a hacer. Entonces, eso es lo que yo represento, esta visión de futuro, porque desde muy joven me dediqué al tema de inteligencia artificial. Bien. Xochitl, el fenómeno similar a tu candidatura a nivel nacional surge en el estado de Morelos, ante el desprecio, ante la falta de oportunidad. Surge de la nada hacia la oposición, en ese momento, de Lucía Mesa Guzmán. ¿Qué has platicado con ella en términos ideológicos y de compromiso? Mira, yo honestamente, de repente me dicen, no, es que Lucy en Morena, pues era su papel. Ella pensaba que podía tener una posibilidad en Morena. En Morena, pues obviamente se hace lo que el presidente dice. Yo tengo una buena relación con Lucy como senadora. No es una mujer agresiva. En el Senado siempre fuimos respetuosas. Ella estaba en la Comisión de Telecomunicaciones como presidenta. Yo era integrante de la Comisión de Telecomunicaciones y siempre hubo un diálogo respetuoso. Ella, pues tendrá que, o ha estado explicando el porqué, el cambio, pero yo le doy la bienvenida abierta y creo que lo que tenemos que hacer es construir un proyecto para Morelos, pensando en Morelos. Ya Morelos sabe lo que es tener un futbolista, buen futbolista, Cuauhtémoc Blanco. No tengo ningún reclamo como futbolista, pero no es lo mismo ser futbolista que ser gobernador. Y Morelos está inmerso en corrupción e inseguridad. Son los dos temas que yo veo graves y delicados en Morelos, a los que tenemos que darle la vuelta a la página. Yo estoy convencida que Morelos tiene potencial, se estancó por la inseguridad, tiene una posibilidad justo por donde ando, Cuautla, hacia Puebla, por todo el desarrollo automotriz que hay en esta zona. Hay que ver el tema de la certeza jurídica de la tierra, para que a los que son dueños de la tierra les vaya bien, pero también que vengan inversionistas a generar empleos mejor pagados, relacionados a la mente factura, a la industria 4.0, que es el futuro para Morelos. Morelos tuvo un inicio muy positivo con Nissan en la industria automotriz y creo que como que se estancó y más bien se fue hacia Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato. Creo que es el momento que a Morelos le vaya bien. Xochitl, por último, el tema del asunto del fiscal de Morelos ha tenido una repercusión nacional impactante. Ayer el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, dice alugar a un juicio de procedencia, esta madrugada el Congreso de Morelos dice, no lo homologamos, se queda el fiscal. Sin embargo, ¿qué piensas tú? De la soberanía de los estados y de la invasión de esferas de poder en otras entidades federativas por parte de la federación. Mira, a mí sí me parece que hay una persecución política, eso es lo que yo veo desde afuera hacia el fiscal. Porque el caso por el que se le está señalando, pues es un caso polémico, donde hay evidencias de otros actores de que esta chica sí fue analizada con rigor técnico su muerte. Se politiza, se le acusa de encubrir, yo no veo por qué tuviera que encubrir a personajes que tuvieron que ver con la muerte de una mujer, que además ni son de Morelos, pero eso lo decidirán las autoridades. Sí se ve desde fuera un tanto politizado. Yo lo que diría es, si el Congreso ya tomó una decisión, que el fiscal se ponga a trabajar. Que se olvide ya de dimes y direte, porque la verdad de las cosas es que hay muchos casos sin resolver. Ayer me junté con la mamá de dos jóvenes que fallecieron aquí en Morelos, que no han encontrado justicia. Y su dolor es tremendo. Y así con Ada, por ejemplo, que fue un caso muy sonado aquí en Morelos. Ojalá se sepa qué fue lo que pasó. Pero como ella, me encuentro a muchas mujeres todos los días que buscan justicia. Entonces yo le diría al fiscal, dele la vuelta a la página y pónganse a trabajar y resuelvan todos aquellos casos de feminicidios, de homicidios, de hombres y mujeres que en Morelos han perdido la vida o que han desaparecido. Xochitro, gracias por tomar la llamada y espero que en tu siguiente visita a esta entidad federativa podamos tener la oportunidad de que visites este espacio. Teodoro, muchas gracias por recordarme que nos conocimos justamente ya sé a qué viaje a Ilamatlón. Anda, eso sí se llama memoria, yo ni yo me acordaba. Muchas gracias por tomar la llamada, Xochitl. Bien, ahí perdimos ya la comunicación. Es Xochitl Gabel Ruiz, aspirante a la presidencia de la República por este frente que integran varios partidos políticos a nivel nacional. Raviar. Raviar.